¡Todos tú van al bus! Las ruedas del bus rodando van, rodando van, rodando van. Las ruedas del bus rodando van, por toda la ciudad. Los limpiadores del bus hacen swish swish swish, swish swish swish, swish swish swish. Los limpiadores del bus hacen swish swish swish, por toda la ciudad. La gente en el bus va bla bla bla, bla bla bla, bla bla bla. La gente en el bus va bla bla bla, por toda la ciudad. La corneta del bus suena pipipi, pipipi, pipipi. La corneta del bus suena pipipi, por toda la ciudad. Los bebés en el bus van gua gua gua, gua gua gua, gua gua gua. Los bebés en el bus van gua gua gua, por toda la ciudad. Las mamis en el bus van ch 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 Las ruedas del bus rodando van, rodando van, rodando van, las ruedas del bus rodando van, por toda la ciudad Eran diez en la cama, el pequeño dijo en pijama Rodemos, rodemos, mientras todos rodaban uno se cayó Nueve, nueve, eran nueve en la cama, el pequeño dijo en pijama Rodemos, rodemos, mientras todos rodaban uno se cayó Ocho, ocho, eran ocho en la cama, el pequeño dijo en pijama Rodemos, rodemos, mientras todos rodaban uno se cayó Siete, siete, eran siete en la cama, el pequeño dijo en pijama Rodemos, rodemos, mientras todos rodaban uno se cayó Seis, seis, eran seis en la cama, el pequeño dijo en pijama Rodemos, rodemos, mientras todos rodaban uno se cayó Cinco, cinco, eran cinco en la cama, el pequeño dijo en pijama Rodemos, rodemos, mientras todos rodaban uno se cayó Cuatro, 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 eran cuatro en la cama, el pequeño dijo en pijama Rodemos, rodemos, mientras todos rodaban uno se cayó Tres, tres, eran tres en la cama, el pequeño dijo en pijama Rodemos, rodemos, mientras todos rodaban uno se cayó Dos, dos, eran dos en la cama, el pequeño dijo en pijama Rodemos, rodemos, mientras todos rodaban uno se cayó Uno, uno, era uno en la cama, el pequeño dijo en pijama Buenas noches ¿Escuchaste acerca de la araña? La mini araña Wincy a la tubería subió Cayó la lluvia y se la llevó Salió el sol y se secó la lluvia La mini araña Wincy de nuevo se subió La mini araña Wincy a la tubería subió Cayó la lluvia y se la llevó Salió el sol y se secó la lluvia La mini araña Wincy de nuevo se subió La mini araña Wincy a la tubería subió Cayó la lluvia y se la llevó Salió el sol y se secó la lluvia La mini araña Wincy de nuevo se subió ¡Oh! ¡Está lloviendo! Lluvia, 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 vete ya Otro día volverás Este niño va a jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, 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 vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Lluvia, 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 vete ya Lluvia, lluvia, vete ya. Otro día volverás, que mi papi va a jugar. Lluvia, lluvia, vete ya. Lluvia, lluvia, vete ya. Otro día volverás, que mi mami va a jugar. Lluvia, lluvia, vete ya. Lluvia, lluvia, vete ya. Otro día volverás, que mi hermano va a jugar. Otro día volverás. Lluvia, lluvia, vete ya. Otro día volverás, que mi hermana va a jugar. Lluvia, lluvia, vete ya. Lluvia, lluvia, vete ya. Otro día volverás. El bebé quiere jugar. Lluvia, lluvia, vete ya. Lluvia, lluvia, vete ya. Otro día volverás. La familia va a jugar. Lluvia, lluvia, vete ya. Lluvia, lluvia, vete ya. El viejo McDonald tenía una granja. Ia, iam, iam, go Y en su granja tenía pollitos. Ia, iam, iam, go Con pío, pío aquí, con pío, pío allá Pío aquí, pío allá, todos lados pío pío El viejo McDonald tenía una granja. Ia, iam, iam, go El viejo McDonald tenía una granja. Ia, iam, iam, go Y en su granja tenía perritos Con guau guau aquí, con guau guau allá Guau aquí, guau allá, todos lados guau guau El viejo McDonald tenía una granja El viejo McDonald tenía una granja Y en su granja tenía cerditos Con oin oin aquí, con oin oin allá Oin aquí, oin allá, todos lados oin oin El viejo McDonald tenía una granja El viejo McDonald tenía una granja Y en su granja habían caballos Con oin aquí, con oin aquí, con oin allá Oin aquí, con oin allá, todos lados uu El viejo McDonald tenía una granja Y aquí, oin 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 El puente de Londres va a caer, va a caer, va a caer El puente de Londres va a caer, mi bella dama Repáralo con mucho hierro, mucho hierro, mucho hierro Repáralo con mucho hierro, mi bella dama El hierro se dobla y rompe, dobla y rompe, dobla y rompe El hierro se dobla y rompe, mi bella dama Repáralo con alfileres, alfileres, alfileres Repáralo con alfileres, mi bella dama Los alfileres se oxidan, se oxidan, se oxidan Los alfileres se oxidan, mi bella dama Repáralo con mucho pan, mucho pan, mucho pan Repáralo con mucho pan, mi bella dama Ese pan se va a caer, va a caer, va a caer Ese pan se va a caer, mi bella dama Repáralo con oro y plata, oro y plata, oro y plata Repáralo con oro y plata, mi bella dama Oro y plata yo no tengo, yo no tengo, yo no tengo Oro y plata yo no tengo, mi bella dama Aquí tengo un prisionero, prisionero, prisionero Aquí tengo un prisionero, mi bella dama ¿Qué te hizo el prisionero, qué te hizo, qué te hizo, qué te hizo el prisionero, mi bella dama? Se ha robado mi reloj, lo robó, lo robó Se ha robado mi reloj, mi bella dama ¿Por cuánto lo liberaría, liberaría, liberaría ¿Por cuánto lo liberaría, mi bella dama? Por cien libras lo libero, lo libero, lo libero Por cien libras lo libero, mi bella dama Las cien libras no tenemos, no tenemos, no tenemos Las cien libras no tenemos, mi bella dama Pues a la cárcel se irá, se irá, se irá A la cárcel se irá, mi bella dama Y un guardia le pondré, le pondré, le pondré Y un guardia le pondré, mi bella dama Y si el guardia tiene sueño, tiene sueño, tiene sueño Y si el guardia tiene sueño, mi bella dama Que se entretenga con una pipa, una pipa, una pipa Que se entretenga con una pipa, mi bella dama Tres gatitos perdieron sus guantes y empezaron a llorar Oh mamita, los lindos guantes no vamos a encontrar Perdieron los guantes, es todo un desastre y no comerán pastel Miau, 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 no comeremos pastel Tres gatitos hallaron sus guantes y empezaron a gritar Oh mamita, los lindos guantes pudimos encontrar Hallaron los guantes, adiós al desastre, podrán comer pastel Miau, 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 podremos comer pastel Tres gatitos usando los guantes comieron el pastel Oh mamita, los lindos guantes tuvimos que manchar Mancharon los guantes, es todo un desastre, los van a tener que lavar Miau, 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 los tendremos que lavar Tres gatitos lavaron sus guantes y los pusieron a secar Oh mamita, los lindos guantes acabamos de lavar Lavaron los guantes, que buenos gatitos, por aquí huele a ratón Miau, 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 parece que huele a ratón Música Miau, 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 mi café Música ¡Bye!